Me dijeron que no, que no estaba bonita, que no tenía la clarita y tampoco el cuerpo Me dijeron que no, que pa' que tanto tatuaje, que yo no era un adamita No fui malgarete, hasta las 7, pero si de las 8 recoge los motetes Quisiera tocarte pero no estás, no me trajo y no sirve, tu recuerdo me persigue Fumando, jugué y aquí ando, aquella noche en el autocine Eso es la puerta, pero tu no me ¡Suscríbete al canal!